Me reiré del mundo. La risa es un don que sólo el hombre posee y que puede usar cuando quiera. Cultivaré el hábito de la risa y aliviaré todos mis pesares. Me reiré del mundo y en especial de mí mismo. No caeré más en la trampa de tomar al hombre demasiado en serio, porque siempre será un grano de arena agitado por el tiempo. ¿Qué me parecerá mi preocupación de hoy dentro de diez años? Insignificante. Por eso me reiré del mundo. Pero ¿cómo lo lograré cuando esté frente a un hombre o a circunstancias que provocan mis lágrimas o maldiciones? Aprenderé a repetir tres palabras hasta que se hagan hábito en mi mente y en mi conducta. Esto pasará también. Esto pasará también. Esto pasará también. Todas las cosas mundanales se acaban. El orgullo y la depresión. La pobreza y la riqueza. ¿Dónde está el que edificó la pirámide? ¿No está sepultado bajo sus piedras? Trabajaré más para no estar triste que para ser feliz. La felicidad no es para almacenarse. Hoy disfrutaré de la felicidad de hoy y cada día sembraré y cosecharé la de ese día. Hoy me reiré del mundo y mi risa dará a todas las cosas su justa medida. Al reírme de mis fracasos los convertiré en nuevos sueños. El día será triunfante sólo cuando mis sonrisas hagan sonreír a otros. Así los conquistaré. En adelante no derramaré más que lágrimas de sudor. Las otras no tienen valor en el mercado. En cambio las sonrisas valen oro y cada palabra bondadosa salida del corazón puede edificar un castillo. Me reiré de mí mismo sin permitirme una opinión demasiado buena de mi persona. En esto debo ser como un niño, capaz de admirar a los demás y dispuesto a aprender de ellos. Me reiré del mundo y no seré jamás pobre, porque solamente con la risa y la felicidad puedo tener verdadero éxito y gozar del fruto de mi trabajo. La felicidad es el vino que acompaña al banquete del éxito y la risa es la doncella que lo sirve. Seré feliz, tendré éxito, seré el más grande vendedor que el mundo haya conocido. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Para esto lo plantaré como el trigo en la oscuridad de mis debilidades, ignorancia y fracasos para que el sol, la lluvia y el viento de mis esfuerzos, privaciones y buenas ideas lo hagan terminar al máximo. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%, fijándome metas para el día, la semana, el mes, el año, la vida. No me preocuparé porque parezcan demasiado altas. Para alcanzar al águila con la flecha, se dispara como si debiera llegar a la luna. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%, sin asombrarme de la magnitud de las metas, aunque tropiece antes de alcanzarles. Si esto sucede, volveré a levantarme una y otra vez. Si unos quieren hacer con su barro una cueva, yo, para mí, quiero hacer un castillo. Así como el sol calienta la tierra, así las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y harán realidad mis sueños. Cada día subiré más alto. Hoy multiplicaré mi valor en un 100% y lo diré a los cuatro vientos. Una vez que los demás conozcan mis metas, no podré retroceder hasta hacerlas realidad. Por eso nunca apuntaré demasiado bajo ni me sentiré satisfecho con lo que haya logrado. Tampoco proclamaré mis éxitos. Hoy multiplicaré mi valor en un 100% y todos se asombrarán de la forma en que las verdades de estos pergaminos se cumplen en mí. Todos mis sueños, planes y metas carecen de valor si no son seguidos de la acción. Por eso, procederé ahora mismo. Ni el mapa hace avanzar al viajero, ni la más sabia ley evita el crimen. Tampoco estos pergaminos harán de mí el vendedor más grande del mundo si no pongo manos a la obra. Procederé ahora mismo. Mis retrasos pasados se han debido al temor. Ahora sé que puedo y debo superarlo. Avanzaré sin vacilación y el temblor de mi corazón desaparecerá. Mi ejemplo es la luciérnaga que proyecta su luz sólo cuando vuela, cuando está en acción. Procederé ahora mismo. No eludiré las tareas de hoy, ni las pospondré para mañana. Porque el mañana nunca llega. Es mejor actuar y fracasar que estar inactivo y salir del paso a duras penas. Procederé ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Me repetiré estas palabras sin cesar hasta que sean para mí como el aire que respiro. Así prepararé mi mente para el éxito. Las repetiré al saltar de la cama por la mañana, dejando al fracasado que duerma una hora más. Procederé ahora mismo. Me lo diré al encontrarme con el primer cliente. Procederé ahora mismo. Me lo diré frente a una puerta cerrada. Ante la tentación de la derrota. Ante la indecisión de emprender un esfuerzo más. Caminaré por donde el medroso teme andar. Trabajaré cuando el fracasado busque descanso. Procederé ahora mismo. Y podré decir que mi labor está cumplida antes que el fracasado diga que es demasiado tarde. Procederé ahora mismo. Porque el ahora es todo lo que tengo. Mañana es el día en que el débil se vuelve fuerte. Pero yo no soy débil. Mañana es el día en que el fracasado tendrá éxito. Pero yo no soy un fracasado. Yo tengo hambre y sed de éxito, de paz, de felicidad. Por eso, para no morir, procederé ahora mismo. El éxito no esperará. El momento es ahora. Este es el lugar. Yo soy el hombre. Procederé ahora mismo. ¿Qué hombre tiene tan poca fe que en un momento de gran angustia no haya invocado a Dios? No se necesita estar saturado de religión para reconocer que nuestros clamores son una forma de oración. Y que no hay nada indigno en clamar pidiendo ayuda. De ahora en adelante, oraré no para pedir cosas, sino para obtener luz y dirección. No pediré riquezas, amor, buena salud, victorias mezquinas, fama, éxito o felicidad, como si ordenara a un mesero u hotelero que me sirviera comida o me proporcionara una habitación. No. Pediré orientación, guía, luz, a fin de que se me señale el camino para adquirir estas cosas y mi oración siempre encontrará respuesta. Señor, creador de todas las cosas, ayúdame para que no pierda el camino del éxito y la felicidad. No pido oro ni comodidades. Dame la habilidad para aprovechar mis oportunidades. Enseñame a conquistar con palabras y a prosperar con amor. Enseñame a permanecer humilde en los fracasos sin perder de vista el premio de la victoria. Ponme frente a temores que puedan temblar mi espíritu, pero dame el valor para reírme de mis dudas. Dame un número suficiente de días para alcanzar mis metas, pero también ayúdame para vivir el hoy como si fuera el último. Guía mis palabras para que sean fructuosas. Disciplíname para no darme por vencido y ábreme los ojos para ver la oportunidad. Enriqueceme con buenos hábitos. Pero dame comprensión para las debilidades humanas. Que comprenda que todo pasará, pero que reconozca también cuanto he logrado ahora. Exponme al odio para que no me sea extraño, pero lléname de amor para hacer de los extraños mis amigos. Que todo esto sea así, si es tu voluntad. Debe existir un lugar para mí. Guíame. Ayúdame. Ayúdame. Señálame el camino. Haz que llegue a ser todo lo que tú tenías planeado para mí cuando me plantaste para germinar en la viña del mundo. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a este ser. A este humilde vendedor. Guíame, Dios. Guíame, Señor. Guíame, Señor.